Bien, comenzamos nuestro bloque con una entrevista a Pedro Olaechea, que no solamente es candidato por el Partido Peruanos por el Cambio de PPK, sino que también es parte del plan de gobierno del candidato Pedro Pablo Kuczynski. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Coméntenos, usted es un empresario de vinos, tengo entendido, bastante exitoso. Y es dueño de vinos Tacama. Y una declaración que yo le leí a usted hace poco en una entrevista, decía que si bien usted había tenido muchos éxitos, también había tenido muchos fracasos como empresario. Déjeme empezar preguntándole, ¿qué cosa en nuestro país hace fracasar a un empresario y qué se puede hacer para evitar que suceda? Bueno, es cuando los gobiernos tienen cambios políticos o cambios en política económica de manera heterodoxa, sin tener en consideración a los inversionistas del país. Por ejemplo, yo estaba metido en minería de oro en el primer gobierno del doctor García, la compañía iba saliendo adelante, me pusieron el dólar MUC y a los tres meses estaba quebrado. ¿Por qué? Obviamente el oro estaba a 250 dólares la onza y cuando se puso al dólar MUC pasó a 120. No era viable el proyecto, tuvimos que cerrar, despedir a la gente y ahí terminó un proyecto. Entonces muchas veces son los empresarios los que juegan, invierten dentro de un set de reglas. Y cuando las reglas cambian, los supuestos con los que se hizo el proyecto no son válidos y el proyecto debe ser cerrado. Como hice, he tenido en infinidad de casos en los cuales me he encontrado que los términos relativos de la economía cambian súbitamente. Y eso es lo que hace que los empresarios no vengan a invertir. Cuando un país tiene confianza y no hay incertidumbre en el país, la inversión viene. Y en el Perú sabemos que inversión es empleo y empleo de calidad. Para que el televidente entienda, riesgo es cuando yo hago mi flujo de caja, lo descuento, veo las variables razonables de la economía mundial y entro y lo hago. Incertidumbre es cuando alguien viene por atrás y cambia todos los supuestos sin que yo lo sepa o los cambia la noche a la mañana por un decreto. ¿La revisión de contratos es un cambio de reglas? Por supuesto. Acá hay dos conceptos que tienen que entenderse. Una cosa es negociar un contrato, otra cosa es renegociar unilateralmente un contrato. Entonces, ¿candidatos que hablan de renegociar contratos, por ejemplo, como el de camisea o los ya existentes? Me parece que no están entendiendo el idioma o no entienden lo que se trata un contrato. Uno o los dos. O no se expresan bien o no entienden la importancia de la palabra dada. Yo puedo acercarme a una persona con la que he firmado un contrato y decirle, mira, me está yendo mal, no me está yendo como esperaba. Sin embargo, sé que he firmado el contrato y me voy a cumplir con él. Pero quisiera preguntarte si hay posibilidad de que mejoremos los términos para ventaja de ambos. Claro. Pero es de voluntad de ambas partes. Sentar a alguien y decir, ahora, renegocios, es poco serio, es poco profesional. Y es lo que hace que el Perú, como lo tuvo en una época, se quedara sin inversionistas y viviéramos de rodillas cada cierto tiempo ante el Fondo Monetario Internacional. Eso nos llevó ese modelo de hacer, cuando el Perú hacía lo que le daba la gana, terminamos arrodilladitos frente al Fondo Monetario Internacional. Señor Olaycha, usted también ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, a la que cierto sector de la población, los trabajadores, los que viven en los conos y se sacan la mura trabajando todos los días, han mirado en cierto momento con recelo. ¿Cómo ayudar justamente, usted que ha estado metido en el monstruo y sabe cómo funciona, cómo ayudar justamente a esos emprendedores, a estas personas que trabajan muchísimo y volcarlas hacia la formalidad? Mira Mabila, justamente por eso estoy acá, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo y por eso estamos en el equipo de Pedro Pablo, presentando un programa económico para ese 70% de peruanos que no la está haciendo. Es cierto, hoy día quienes están en la formalidad son una minoría, que gozan de una serie de ventajas. Estar en la informalidad es un infierno. Por ejemplo, hace dos días salió en los periódicos, matan por un ajuste cuenta a un frutero. ¿Por qué el hombre no iba a pagar su deuda? ¿Cuál es la tasa de interés? La tasa de interés de ese hombre es su vida. Entonces, ese mundo no puede seguir. Y nosotros postulamos a que sí se pueden bajar los impuestos, a que sí se puede hacer un régimen especial, a que sí podemos incluir a esta gente dentro de un nuevo mundo en lo cual ellos sean los principales actores. Eso es algo que se está rescatando poco. Nosotros creemos que nuestra propuesta económica es totalmente diferente a la de todos los otros candidatos que están en primaria. Pero aproveche, dígale al informal dos cositas nada más que usted propone para que ellos se animen a entrar a esa formalidad. Primero, cuando hay dos programas, el A y el B. Vamos a probar el A. Por cada 100 soles que vendas, tu único impuesto a la renta va a ser 2 soles 50. Vendes 200, será 5 soles. Lo que venía atrás en tu vida, amnistía total. Olvídate, ya no hay municipal detrás de tu espalda, nadie va a venir a fastidiarte la vida. Tus únicos impuestos van a ser este 2.5% y tu IGB. No vas a tener otro impuesto. ¿Y hasta qué tamaño voy a poder crecer? Hasta que llegues a los 6.800.000 soles. O sea, vas a poder crecer, ahorrar y vas a poder capitalizarte, educarte, conseguir tecnología, conocimiento y mejorar tus equipos. Hoy día, si llegas a 550.000 soles, más uno, la cifra está por ahí, inmediatamente vas al régimen regular tributario, 30% de renta, y tienes que encima de eso, hacer contabilidad, papeleos legales. O sea, en poco en la sociedad nacional de industria lo estimamos que lleva a 96.000. Con la ley de seguridad y seguro del trabajo, llevas a 120.000. O sea, es imposible que un pequeño empresario salga adelante con 20% de gastos para poder simplemente ser legal. Ahora, señor Laichea, si bien usted menciona que efectivamente se pueden reducir los impuestos, se puede hacer mucho más fácil ingresar a la formalidad, pero aún así, un taxista, un ambulante que toda su vida ha vivido en la informalidad, que así ha criado a sus hijos, que así les ha dado educación, no necesariamente lo va a ver atractivo. ¿Cómo decirle a esa persona, mira, si tú pagas impuestos, vas a ganar todo esto? Mira, vamos a por partes. El sector que tú me estás refiriendo, técnicamente se le conoce como el autoempleo. Esos son los más pobres del Perú. Son 3 millones de peruanos. Lo que estábamos hablando es del pequeño emprendedor, que es lo que tú me has preguntado. El autoempleo, el que maneja un taxi en el Perú, está desempleado. En el Perú no hay una cola donde tú vas a pobrar tu desempleo. Tú buscas cómo taxiar y arreglarte la vida. El problema es serio. Por eso se requiere muchísimo más inversión en el país para que toda esta gente pueda reinsertarse en la economía. Necesitamos toneladas de inversión. Eso es lo que todavía no se entiende. El gasto público solo cubre el 20%. Pero regreso a tu pregunta. ¿Por qué no hacemos una tarjeta débito en la cual cada vez que compra gasolina o gas, ese taxista está pagando su seguridad social? O está pagando un fondo de pensiones, eventualmente, en la cual su familia por lo menos esté protegida. Hoy día la gasolina peruana vale dos veces más que en Estados Unidos. Debemos ser un país muy rico. No se me ocurre otra razón por la cual cobremos la gasolina tan alta. Pero podemos encontrar esquemas imaginativos para que esta gente, que son los más pobres de los pobres peruanos, tengan una salida. Los mercados en la periferia de Lima son un horror. Tú no estás acostumbrado a ir al mercado de productores Magdalena, o puedes ir al mercado de productores Pueblo Libre, pero anda tú al mercado de productores de Puente Piedra, en Guamantanga, por el mercado de Guamantanga. ¿Cómo se descarga un camión a las 3 de la madrugada? ¿Cómo se descarga un camión de 10 toneladas? Si es que hay sistemas de refrigeración, ¿qué sistemas de higiene, desagüe, agua tienen? Todos esos son costos. Todo esto significa costos a la población, porque el alto nivel de perecibilidad de los productos hace que el comerciante tenga pérdidas. ¿Y cómo las resar? Subiendo los precios. Y todo esto dentro de la informalidad. Entonces, ahí el agua y el desagüe es el vector más importante del programa económico que presenta Pedro Pablo. El agua y el desagüe significa algo muy grave, Mabel, que alguien se enferme. Pero además hemos visto informes aquí donde alguien que vive en Miraflores paga 5 veces menos de alguien que vive en Carabahillo, por ejemplo. Bueno, no sigamos en el planeta, es la locura. Y el agua tiene, como te digo, un vector muchísimo más importante. Cuando tú eres más pobre, tú ganas un jornal diario. O sea, lo que trabajas en el día, lo comes en la noche. Si te enfermas, no ganas, tienes que comprar medicina, ¿y qué haces? Te enfrentas a una quiebra financiera, técnicamente hablando. Eso no puede seguir. El agua siempre ha sido un factor político extravagante, extraño. Tenemos 40% de pérdidas en el sistema. Tenemos que ponerle un esfuerzo enorme al agua y al desagüe en todo el país. ¿La propuesta es privatizar? Ayer justo ha habido una huelga de trabajadores de Zadapal. Yo creo que la propuesta hoy día del caos es tal que no habría nadie que le interese tomar la responsabilidad. Habría que comenzar a trabajar seriamente, habría que sectorizar Zadapal, habría que técnicamente buscar el mejor consejo internacional, aparte que en el Perú hay muy buenos técnicos, y tomar seriamente el tema del agua. El tema del agua no va tanto por lo que la gente cree que es tomar agua. No, es no enfermarse. Nosotros tenemos como gobierno que ser conscientes que el vector agua es la salud y la vida de los peruanos. Un niño que antes de los 4 años tenga 4 diarreas agudas, terminó con un problema neurológico de por vida, comiendo. Hay otro punto importante que me imagino que sí le debe estar quitando el sueño a Pedro Pablo Kuczynski, y que son los jóvenes, porque ellos son el grueso del electorado en estas elecciones. Entonces, ¿cómo hacer para que estos jóvenes se integren al mercado laboral con todos sus derechos? Y no pase lo que pasó con la ley Pulpín. Bueno, la ley Pulpín, primero, lamentablemente yo todavía no estaba en el programa, que ahora estoy trabajando con él, la ley Pulpín es un error de concepto. Y es justamente por no tomar en cuenta el convenio 144 de la OIT. ¿Qué es el convenio 144 de la OIT? El Consejo Nacional de Trabajo. Yo he sido 15 años miembro del Consejo Nacional de Trabajo, y mi recomendación hubiese sido, hay que llevar el proyecto a la Comisión de Formación Laboral, en la cual estamos empresarios, sindicatos y el mismo gobierno, y consensuar los conceptos. ¿Qué le ofrece a los jóvenes, Pedro Pablo Kuczynski? Los jóvenes, nosotros lo que pensamos es un sistema de educación de calidad. Pero no una educación en el sentido clásico. En el Perú se ha despreciado la educación técnica. Si algo he podido hacer durante mi presidencia a la sociedad nacional es conseguir a nombre de la nación, después de 50 años, el título a nombre de la nación de los educados en el Senati. Hoy día la educación técnica en el Perú recién se está redescubriendo. El país más innovador del planeta es Suiza. Y el 70% de sus educandos son técnicos tipo Senati. Quien más se dedica a trabajar y hacer es el que más innova. Alemania la educación es técnica. Dinamarca la educación es técnica. Son los países que tienen los menores índices de desempleo por la adaptación que tiene un técnico en la vida. Y eso no significa que después de seguir su carrera técnica, cuatro o cinco años después, pueda él seguir una carrera de lo que quiera. De abogado, de ingeniero, de arquitecto. Sino comencemos a ver la vida distinto. La vida sea una educación para el trabajo. Por eso nuevamente regresamos al otro punto. Tenemos que tener un presidente que dé confianza, que traiga la inversión. Cuanto más inversión venga al Perú, más calidad de empleo habrá. Más se pelearán por la gente. El año 2010, que fue uno de los momentos de mayor crecimiento en la economía, era mucho más fácil encontrar un gerente que encontrar un buen técnico en la fábrica. Y eso significa que pagas más. Y que tienes que pagar más si no se lo lleva otro. La mejor garantía para que la juventud que está saliendo tenga éxito es que tengan carreras que sirven en el Perú hay gente que es antropólogo, sociólogo. Enhorabuena, abogado. Pero muchos siguen letras porque no tienen una buena formación de números y le tienen miedo a los números. Hay que cambiar eso. Hay que cambiar. Por eso yo creo que nos acompaña Martín Vizcarra, que tenía un éxito enorme en lo que es educación en Moquegua. Si bien es un piloto, porque es un pequeño, en un departamento no muy grande del Perú, pero regresó a lo básico. El baño limpio en los colegios. Las ventanas y las aulas limpias, la pizarra con tiza, los profesores motivados. ¿Y qué pasó? Pasó al primer lugar en educación. Nada de computadora, no hizo nada extraordinario, sino regresar a ese colegio básico que hemos vivido. Un colegio de orden, limpieza y respeto. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, señora Lachéa, muchísimas gracias. La verdad que es bueno que volvamos a hablar de protestas, de propuestas, y no de protestas. Así es, cuando el ambiente político está tan movido. Bueno, ahí estamos con Pedro Pablo. Por eso es que venimos a decir, sí tenemos un programa diferente. ¿Por qué? Porque él sí sabe. Bien, muchísimas gracias. Siete y ve.